Se acerca el plazo en el que el gobierno federal cerrará la ventanilla para la recepción de solicitudes del sorteo de Lotería de Visas 2015. Usted tiene hasta el 2 de noviembre para llenar la planilla en línea y enviarla al gobierno. La Lotería de Visas es la forma menos complicada, pero también completamente al azar, de obtener la codiciada Green Card de Estados Unidos. El popular concurso entrega 50.000 residencias legales permanentes otorgadas a través del programa de visas de diversidad para inmigrantes. Este proceso es sencillo porque solo tiene dos requisitos. El primero, el país de origen. Algunos de América Latina y el Caribe están excluidos. Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Jamaica, México y Perú. El segundo requisito es tener al menos educación secundaria o dos años de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años. Tiene que ser un oficio que requiera al menos dos años de entrenamiento. La planilla tiene tan solo 14 ítems para llenar. En su mayoría, datos como nombre, lugar de residencia, dirección y estado civil. Usted la puede llenar en línea a través del sitio web www.dvlottery.state.gov. Recuerde que este servicio es completamente gratuito. Evite caer en el fraude que solicite algún tipo de monto o pago para ingresar en el sistema. Los preseleccionados del sorteo de la Lotería de Visas 2015 serán notificados por correo postal entre los meses de mayo y julio del año entrante. Para aquellos que buscan la Green Card, ingrese antes del 2 de noviembre a la página indicada. Y buena suerte.